¡Adiós! 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 No, 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 no! ¡Adiós! 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 Estamos en otros niveles viviendo en la movie que sale en la tele Sé que a alguno le duele, yo llevo en el alma todo el que me quiere Yo le pongo a que baile en punta En el barrio todo se junta Esto es fiesta, estoy a gozadera viajando por el mundo con mi bandera En el barrio todo se junta, yo lo puse a que baile en punta esto es fiesta esto es gozadera todo el mundo bailando con mi loquera Qué mala, qué mala, ay qué mala, 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 me está saludando tenemos piquete muchacho cortamos el ritmo catacho el flow de calle pero fino ando con genio dígame aladino en la calle sonando durísimo la mami lo mueve riquísimo que suena en la puta buenísimo querían con nosotros no quisimos qué mala qué mala y y y y y y y y y Quémala, 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 quémala Quémala ¡Quémapunta! Hey Chevo, díselo Mr. J. Ciel del Palabreo Mr. J. Ciel del Palabreo Dímelo Chevo, díselo genio El Cifra Tach, la Real Sociedad Un genio, ja Quémala, 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 quémala Quémala, 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 quémala Quémala, 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 quémala Quémala, 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 quémala Quémala, quémala, quémala Quémala, quémala Quémala, 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 quémala Quémala, 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 quémala Quémala, quémala, quémala Quémala, quémala Quémala, quémala, quémala